Miss Universo 2018 ya tiene nueva soberana y aunque Andrea Toscano, representante de México no llegó a las primeras 20 del certamen de belleza la mexicana se lleva un buen sabor de boca pues lo dio todo en el concurso y lo expresó con este mensaje. En su cuenta personal de Instagram, Andrea Toscano compartió una foto con un bello mensaje para todas aquellas personas que la apoyaron desde que ganó Mexicana Universal. Aquí estoy amigos, sonriendo, satisfecha porque en mis manos no quedó. Al rato hago un live, para platicar, por lo pronto necesito despejar la mente, relajarme y comer gracias México, escribió Andrea Toscano. Por si fuera poco mucho se dijo desde la llegada de la reina de belleza a Miss Universo, ya que se había convertido en una de las favoritas, pero al parecer, no tuvo el suficiente puntaje para llegar a la final. Andrea Toscano y su fuerte mensaje, Instagram cabe mencionar que Catriona Gray, la nueva Miss Universo 2018 y representante de Filipinas se convirtió en una de las favoritas después de haberse filtrado la tabla de la semifinal donde aparece Catriona como la número 1. En esta nota, Andrea Toscano Miss Universo 2018.